bienvenidos amigos del canal bueno kiko matamoros informaba o parecía estar al tanto de los nuevos proyectos de anabel bantoja de julien pereira y por lo visto julien pereira va a montar una especie de escuela para aprendizaje de nuevos hegrimista este deporte que él practica y bueno le preguntaban en relación a qué va a hacer anabel en este proyecto en este proyecto pues también participaría anabel y yo aquí me pregunto una cosa vale interrumpo un poco esta información para decir bueno ya podía haber apoyado también en los últimos años en hacer lo que al final ha hecho omar sánchez no una tienda tan simple como una tienda que tampoco es montar nada del otro mundo puede haber montado una tienda con él pero bueno dicho esto la cuestión es que por lo visto según comenta kiko matamoros no es que él que todavía joven esté pensando en retirarse de las grimas sino que podría compatibilizar una cosa con la otra incluso eso le podría servir de sitio de entrenamiento no digamos que eso como una especie de de gimnasio pero para enseñar a dar clases de grima no con lo cual para nada estaría pensando en la retirada todavía le queda cuerda para rato y bueno veremos qué tal le le funcionaría en este caso la información es que anabel pantoja estaría metida en este proyecto y bueno evidentemente a todos se nos pasa por la cabeza entre que anabel tiene poco tiempo con el tema de influencers de que está bastante harta con salvame y ahora encima se va a inmiscuir en un proyecto en el cual me imagino que también tendrá sus papeleos tendrá su tendrá que pasarse por allí para ver cómo funciona todo no desde primera mano intuimos que el tema de que vaya a acudir a salvame pues cada vez lo vemos un poco más complicado no no está confirmado pero evidentemente lo está más complicado así que nada me gustaría saber vuestra opinión que opinar qué opináis sobre esto como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo